El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentaron una propuesta para encaminar a Centroamérica por la Ruta del Desarrollo y la Democracia para el periodo del 2022 al 2030. En primer lugar, el punto número uno que implica la adopción de la Agenda Fiscal Centroamericana es un esfuerzo hacia la erradicación de la pobreza extrema, que conocemos básicamente la mayor y la peor forma de exclusión que existe en el mundo de las personas que habitan en la sociedad. Conforme el último informe de CEPAL, que todos conocemos y que tuvimos la oportunidad de platicar en el anterior informe, al año 2020, en la región centroamericana aproximadamente hay 8.3 millones de pobres extremos y lo que tomamos es la línea internacional de pobreza que se refiere a el número de personas que están por debajo de 1.90 dólares PPA de 2011, que están viviendo en la región con esa dimensión de ingresos. Obviamente los países que tienen un nivel de ingresos menor serían Guatemala y Honduras. El primer paso y la primera recomendación para avanzar en la erradicación de la pobreza extrema implicaría un mecanismo para tratar de erradicar este problema. Estos problemas, por supuesto, se reconoce que pueden ir resolviéndose paulatinamente a través del crecimiento económico, pero eso necesita dos factores fundamentales. El primero de ellos, que efectivamente se crezca en una dimensión muy dinámica, y segundo, que los mercados efectivamente funcionen de una forma eficaz y eficiente para que se redistribuya efectivamente la riqueza que se está produciendo en la región. La adopción de la agenda no solo busca la erradicación de la pobreza extrema, sino también la universalización de la educación en Centroamérica. Realmente a esta situación podemos observar que el segundo propósito de la agenda es promover la universalización de la educación de tal manera que alcance en forma absoluta a todos los niveles, a todos los niños, niños y adolescentes, hasta los niveles de secundaria 1 y secundaria 2. Como podemos ver muy rápidamente en la gráfica, encontramos que hay países en donde la cobertura en las áreas de secundaria 1 y secundaria 2 es muy pobre, y no solo eso, sino que gran parte de esa cobertura la realiza el sector privado. El problema no es precisamente que lo ofrezca el sector privado, el problema es que dadas los niveles de ingresos de la población centroamericana, en muchas oportunidades la falta de acceso ofrecido por parte del sector público y posibilita realmente que la población tenga un compromiso, una posibilidad concreta de capacitarse. Y, consecuentemente, empieza con la formación de un grupo muy significativo de pobladores que posteriormente vamos a conocer como los ninis, ni trabajan ni estudian. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.